Tú eres la tristeza y de mis ojos Te lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós No obligo a que te olvides el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duelo crecer Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tardio o temprano estaré contigo Para seguir Amándolo Amor eterno E inolvidable Tardio o temprano estaré contigo Para seguir Amándolo Muchísimas gracias Muchas gracias Ay no eres de verdad Ay no eres princesa Que valiente eres Que grasa eres ¿Cuántos años tienes? Vean y les traves Y cómo te llamas María José ¿Y de dónde vienes, María José? De Barranquilla. Ay, María José, yo quiero estar contigo. ¿Sabes qué? Te ofrezco un amor eterno e inolvidable. Qué gran balada, qué balada tan exigente. Y la asumiste increíble. Estábamos hablando que al principio tuvo una cosita y después así, ahí estuvo súper, súper firme con esa balada que es tan difícil. Y aparte de cantar, ¿qué más te gusta? Me gusta ayudar a los animales. ¿Ayudar a los animales? Sí. ¿Y qué animales te gustan? Los gatos. ¿Y cómo los ayudas? Yo les hago casitas. ¿En serio? ¿Y cómo? De cartón y las pinto. En la calle, si las dejas en la calle para que tengan donde dormir. María José, yo tengo un gatito. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y en tu casa? Tengo una gatita también que se llama Lolita. Pero pueden jugar con tus gaticos en mi camerino. A Pani no le gustan los gatos, ¿sabías? Me encantan los gatos. Pobrecita Pani, porque a ella le encantaría poder pasar tiempo con tus gatos, pero es alérgica a... Mira, ¿tú les vas a creer? Mírales esa carita. Yo aprendí a no creerles nada. María José, ¿piensas en serio que te diría una mentira yo? Niño malo es él, porque me ha hecho sufrir horrible. No te aconsejo como mujer que te vayas con él, solo con él. Ay, no, pero es hora de elegir. ¿Lo tienes? Es difícil escoger entre los dos cantantes más famosos y muy chéveres. Me voy contigo, Fanny. Es un regalito de la vida, ¿sabes? Ay, mira tú, qué hermosa hermosa, que me la voy a quedar contigo. ¿Qué canción creen que es? ¿Cuál? Pues esa canción se llama ¿Qué te pasa? Me encanta esta canción. Yo las he oído en una parte que no recuerdo. Vamos a cantar la canción de Yuri. Yuri está acá diciéndonos cómo cantarla bien. Entonces, fíjense bien, les vamos a montar una coreografía, se las voy a cantar un cantantito, pero Fanny trajo aquí una sorpresa, mana. Ya me las traigo. Tienen que concentrarse en la respiración, porque es una canción bailable, pero también no pueden perder la alegría. A ver, ¿cómo lo harías tú? A ver, venga, vamos. ¿Qué te pasa? Eso, venga, vámonos. ¿Qué estás haciendo en casa? Eso, venga, vámonos. La tormenta ya pasó y en todas las taceras nuevamente brilla el sol. Ven, únete a la fiesta que te pasa. Oye, estas niñas, ¡qué bárbaras! Esto es una batalla amistosa de amigas, de chicas. Pues, yo no digo más nada. Vamos a sufrir, ¿eh? Vamos a sufrir por estas niñas, pero la vamos a disfrutar. Qué bonito vamos a tener que disfrutar. Y llegó Tiffany, ¿qué te pasa? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las taceras muevas, frente, brilla el sol. Ven, únete a la fiesta, ¿y qué te pasa? Derriba, derriba, derriba la muralla. Y a las cumbres del balcón no seas aburrido, lo mejor y lo peor tenemos que vivir lo que te pasa. ¡Oye! ¿Qué te pasa? No pongas de esa cara. El amor es desamor, son plumas que en el tiempo van y vienen sin control. Dale tiempo a tiempo. ¿Qué te pasa? ¡Aporta la distancia! ¡Déjame buscarle ya! ¡Eso es un poco salgazo que no tiene razón! ¡Eres un plato igual que yo! ¡Con el agua y chacera! ¡No vuelves a empezar! ¡No te espero! ¡No vuelves a empezar! Y el amor y desamor son solo un accidente no te dejes deprimir. Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las aceras nuevamente brilla el sol ven, únete a la fiesta ¿Y qué te pasa? ¡Uh! Deja de buscarle ya esos cinco pies al gato que no tiene razón En el fondo igual que yo pones la mecha a pedazos vuelves a empezar siempre en el cero ¡Oh, oh, 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 oh! En el fondo igual que yo, con el alma hecha en pedazos, vuelves a empezar, siempre de cero. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¡Viva la muralla! ¿Qué te pasa? Bueno, quien continúa en el equipo Fanny Lu es... ¡Oh, Dios mío! ¡Eli! ¡Azucar! ¡Azucita! Es la ganadora de esta batalla y continúa con nosotros en La Voz, Please. ¡Qué linda! ¿Vino Penélope a saludarte? Ay, hola, Penélope. Yo te traje un regalito. Es esto. A mí me gusta mucho coser. Y esto es un regalo para Penélope. ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¿Lo hiciste tú? Sí. A mí que se iba a imaginar que yo cosía. La dejé muda. Bueno, y ahora que Penélope nos está acompañando, quiero que sea ella quien te cuente cuál es tu canción. Penélope siempre supo el nombre de mi canción y siempre estuvo ahí. ¡Ay! Ni me di cuenta. Te lo pido, por favor. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien. Fanny, te lo pido, por favor. No me vayas a sacar. No me vayas a salir con cuenticos, Fanny. Donde estés hoy siempre. Yo te llevo conmigo. No me dejes ir sola. Necesito de ti. Gracias. Si me voy, no me vayas. Yo te llevo conmigo. Necesito cuidados. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí. Todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor. Te lo pido, por favor. NO ME DEJES. ¡NUNCA! NUNCA! Te lo pido, por favor. Solo me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Muchas gracias Y continúa María José María José Como yo te amo Convéncete Convéncete No, nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo No, olvídate, olvídate No, nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el invenso del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mis fuerzas Yo te amo como el niño en su mañana Yo te amo como el hombre en su recuerdo Yo te amo con los gritos y en silencio Yo te amo con mi alma y con mis mentes Yo te amo con la igreja y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo tanto Yo te amo como el invenso del viento Yo te amo como el invenso del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma Yo te amo como yo te amo Como yo te amo Nadie te amará Yo te amo como el invenso del viento 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 No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar Yo sabía de alegría y la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso hay muchas cosas mal Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no tenés mi amor Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho amor ¿Cuál es el nombre de la voz? Que va a estar contigo en la gran final de la voz Hoy me voy sin duda con la mejor voz de la voz Porjito Porjito Pero te encontré Oh, 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 oh Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete 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 Te daré pena Vete Que no te quiero No te quiero ver jamás Vete Oh, 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 oh Vete ¡Suscríbete al canal!